Si soy bueno, si soy malo Con el tiempo se sabrá Solo soy un ser humano Con defectos como tal El ser pobre era un delito Yo no era el ideal Siempre fuiste el prototipo De la chica radical Solo tenías que mirar Más adentro, más allá De lo que ven tus ojos Solo tenías que sentir De la vida azul a ti Y no ser superficial Que el amor es algo más Hoy que vives aquel sueño Y te sobra vanidad Que se siente despertar Junto a la infelicidad El ser pobre era un delito Yo no era el ideal Siempre fuiste el prototipo De la chica radical Solo tenías que mirar Más adentro, más allá De lo que ven tus ojos Solo tenías que sentir Más adentro, más allá De la vida azul a ti Solo tenías que sentir Solo tenías que sentir De la vida azul a ti Y no ser superficial Y no ser superficial No, 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 no Y no ser superficial Y no ser superficial No, no, no Solo tenías que mirar Más adentro, más allá Y el amor es algo más